A través de este video te enseñaré cómo ingresar a la plataforma del Sistema Documentario, donde podrás realizar trámites académicos de forma fácil y rápida. Primero, entra a nuestra página web www.uigb.edu.pe Dirige tu menú principal de la página y haz clic en Trámites. Ingresa tu usuario y contraseña, que es la misma que utilizas en Intranet. Y si no la tienes, escribe a informática.uigb.edu.pe, adjuntando una foto de tu DNI. Si ingresas por primera vez, te aparecerá un formulario para que actualices correctamente tus datos. Dentro del sistema, en la opción Mis Datos, sube tu fotografía, la cual es requisito para generar el trámite de algunos documentos. En la opción Registrar, del menú principal, podrás seleccionar el trámite que desees realizar, como, por ejemplo, récord de notas, actualización de matrícula, constancia de estudios, grados de bachiller, matrícula por crédito, entre otros. Es importante realizar tus pagos en el banco, antes de gestionar tus trámites en el sistema documentario. Ahora conoceremos cómo realizar el trámite de actualización de matrícula. Primero, selecciona la opción Registrar. En Selección Trámite, elige la opción Actualización de matrícula. Y de manera opcional, ingresa alguna observación. Finalmente, coloca el centro y el día en el que realizó el pago y listo. Te saldrá un aviso para que confirmes los datos de tu trámite. Y finalmente, un recuadro indicando que éste ha concluido. Si deseas ver tu historial, haz clic en Mis Trámites, de menú principal, y aparecerá un listado de los trámites realizados. Si deseas hacerle un seguimiento, haz clic en la solicitud y te aparecerá un cuadro con el estado de tu trámite. Recuerda que con este sistema documentario, puedes realizar tus trámites a través de un ordenador, tablet o móvil. ¿Quién dijo que realizar tus trámites en la UIGB era tan difícil?